Estos hechos ocurrieron poco antes de las 9 de la mañana del martes, cuando la mujer iba caminando por la calle de Jicotencal rumbo al norte y resultó con lesiones al ser atropellada por una motocicleta que circulaba por la calle de Manuel Pérez Treviño, esto en dirección hacia el poniente. La transeúnte de nombre María Cortés, de 53 años, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada hacia la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social para una revisión médica, aunque su estado de salud fue considerado como estable. Al lugar también llegaron elementos de la Policía de Tránsito de Saltillo, quienes al entrevistarse con los implicados, el motociclista señaló haber tenido el semáforo en verde, mientras que la peatón dijo que estaba en rojo y es por eso que ella cruzó. Al no llegar a ningún acuerdo, las autoridades procedieron con la detención de Ramsés Alejandro y el caso ya fue tornado al Ministerio Público para que se deslinden las responsabilidades ante las lesiones.